Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. Este vídeo es el primero de una serie de vídeos en los que voy a presentaros acertijos lógico-matemáticos. Y para este cuento con dos ayudantes excepcionales, mi sobrino Javi y mi sobrina Carla. ¡Hola! Este acertijo se llama el dilema de los gorros. Érase una vez diez prisioneras que estaban en la cárcel de una prisión y el carcerero se les acerca una noche y les dijo lo siguiente Mañana por la mañana os vamos a poner a todas un gorro rojo o un gorro azul. No vais a saber qué gorro vais a tener, si va a ser rojo o azul. Y os vamos a poner en fila india. La décima prisionera no va a poder ver su gorro, pero va a poder ver los nueve gorros que tiene delante. Esta sería la décima prisionera. La novena prisionera no va a poder ver su gorro ni el gorro de la décima, pero va a poder ver los gorros de las ocho prisioneras que tiene delante. La octava prisionera no va a poder ver el gorro suyo ni el de las dos personas que tiene detrás, pero sí va a poder ver los siete que tiene delante. Y así sucesivamente. El carcelero le va a preguntar a la décima prisionera de qué color es su gorro. Si la prisionera lo acierta, pues entonces se salva y la libera. Pero si la prisionera no acierta su gorro, entonces la mata ahí mismo. Un carcelero muy malo. Entonces están reunidas las prisioneras la noche anterior y están intentando buscar una estrategia de tal manera que a base de decirse algo, decirse algún tipo de código, y que se salven el mayor número de prisioneras. Por ejemplo, un código que podrían hacer es el siguiente. La prisionera 10 dice el gorro de la prisionera 9. Por ejemplo, a la prisionera 10 la preguntan y le dice ¿De qué color es tu gorro? Ella no lo sabe. Pero ella puede decir azul. Podría ser azul o podría ser rojo, porque ella no sabe. En este ejemplo lo hemos puesto rojo, pero podría haberlo tenido azul. Y entonces ella dice azul porque es el gorro de la prisionera que tiene delante y así lo puede salvar. La 9 diría azul para salvarse. La octava diría el gorro de la séptima. Y la séptima diría el gorro que ha dicho la octava para salvarse. Con este método se salvarían la mitad de las prisioneras. Pero existen métodos mejores, en el que muchas más prisioneras se pueden salvar. Así que, este es el acertijo y esto es lo que tenéis que resolver. Pero ojo, no se pueden hacer las siguientes trampas. Primera trampa. No se puede intentar mirar el gorro que uno tiene. Si lo haces y te pillo, te mato. ¡Eh, tú! No. Segunda trampa. Solo puedes decir rojo o azul y cuando te preguntan. Si dices cualquier otra cosa, las matamos a todas. ¡Chicas, 6-7 rojos! ¡Pum, pum, pum, pum! Tú muérete también, Javi, que te he matado. Tercera trampa. Si te giras para ver el gorro del de atrás o te mueves lo más mínimo, también te mato. ¡Eh, eh, puu! Las prisioneras disponen de toda la noche para buscar una estrategia que les permita salvarse al mayor número de ellas. De hecho, hay una estrategia muy buena que les permite salvarse a por lo menos nueve y si tienen suerte, diez. En unos días publicaré toda la solución en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho este dilema y si es así, os animo a suscribiros y a darlos al like. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el siguiente!